¿Qué tal mi gente? Siempre se ha hablado muy mal de Paloma Rocasolano, siempre ha dado una imagen de persona que ha querido ir trepando un poco dentro de la monarquía para conseguir que su hija tuviera, incluso siempre se ha dicho, de que ella no quería bajo ningún concepto que se separara del rey Felipe con esto de las informaciones, filtraciones de Jaime del Burgo, que bueno, que decían claramente que había sido infiel al rey Felipe VI y que siempre los consejos de su madre habría sido, no te separes de él, vamos a perder todo lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que se ha dicho, que sea verdad o no, ya no lo sé, pero bueno, es lo que se ha dicho en los medios digitales y vamos a ver qué información hay en relación, nada más y nada menos, a que podría haber utilizado esa posición que tiene su hija, la reina Leticia para no pagar multas, ¿no? Eso es lo que dice un medio digital, nosotros vamos a hacernos eco tanto de eso como un regalo que le habría hecho el rey Felipe a la reina Leticia. Mi gente, recordaros que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito y antes de comenzar también, ahora recordaros que en el enlace del comentario fijado, en el comentario fijado tenéis un enlace de grupo de WhatsApp, es totalmente gratuito, no se puede hablar, simplemente mis moderadores os ponen los vídeos y directos del canal principal. Mi gente, comenzamos. Y es que como decía, en este vídeo vamos a hablar de dos cositas, de un regalo que le habría hecho el rey Felipe a la reina Leticia se trata de ropa, no se trata de un anillo ni nada de eso, ¿vale? No voy a cebar tanto y luego Paloma Roca Solano, ¿cómo aprovecha la posición, el estatus social que tiene la reina Leticia para que las multas que tendría Paloma Roca Solano no pagarlas, no? Bueno, a mí si esto es verdad pues me parece feo, ¿no? Uno no puede aprovechar, yo que sé, que tienes un amigo policía, un hermano policía y que te quite multas, por ejemplo. Y en este caso, por ser la madre de la reina, que no pagues las multas, ¿no? Que ya demasiado pagamos entre todos para tenerlos ahí. Bueno, según titula en Blau, Paloma Roca Solano utiliza a Leticia para no pagar multas. Paloma Roca Solano ha buscado beneficios por ser la madre de la reina, es lo que yo digo, ¿no? Yo creo que aquí no debe de ser nadie más que nadie. Yo creo que si ella tiene una multa la tiene que pagar que al final esto tiene que ser sostenible. Si ha hecho algo mal, al igual que la pago yo, que la pague ella, ¿no? Bueno, según afirma David Roca Solano, primo de la reina Leticia, en el libro Adiós, princesa, la familia Ortiz Roca Solano pasó por momentos de gran humildad económica antes de que Leticia se comprometiera con Felipe, príncipe entonces y heredero de la corona española. David, el primo, describe una infancia marcada por la precariedad con sus primas envueltas en mantas y calcetinas gruesos para combatir el frío en una casa sin dinero, ni siquiera para encender un brasero. No sé si esto es una exageración porque ya sabéis que esta media digital un poco amarillista, no sé si hasta ese punto la familia de la reina Leticia en aquel momento tenía esa extrema pobreza porque estaba hablando de no poner ni siquiera el brasero, ¿no? En calefacción apalmada, ¿no? Como se le llama, hombre, tampoco es eso, ¿no? Bueno, las visitas a la casa de Jesús y Paloma Roca Solano eran difíciles ya que la falta de recursos se hacía evidente en cada aspecto de la vida diaria. El primo David Roca Solano recuerda que las comidas en la casa de sus tíos consistían casi siempre en acelgas, tanto que las familias eran conocidas en el pueblo como los acelgas. Uno sabía eso. Ojo, que esto está en el libro, ¿eh? O sea, esto es real porque esto está en el libro. Esta dieta monótona y escasa reflejaba la severa situación económica que enfrentaban, digamos que a lo mejor quizás sea algo fácil de cocinar y económico, ¿no? Me imagino. De comida, de cocina me pierdo en ese sentido, ¿eh? Bueno, algo que marcó profundamente a David, los tiempos de escasez y frío quedaron grabados en su memoria dejando una imagen duradera de austeridad y lucha diaria por lo esencial. Bueno, el compromiso real de Leticia cambia la vida a Paloma Roca Solano y evidentemente pues entiendo que al resto de familiares, ¿no? Directos al menos, ¿no? El hecho de que si mis padres lo estuvieran pasando económicamente mal y yo, pues bueno, gano mucho dinero, evidentemente no les iba a faltar de nada. Sin embargo, la Paloma Roca Solano de hoy parece haber dejado atrás aquellos días de penurias. Ahora frecuenta restaurantes de lujo, pasea por la exclusiva Milla de Oro de Madrid y se somete a caros tratamientos estéticos. Ha dejado atrás su modesta buhardilla en el centro de Madrid y ha optado un estilo de vida mucho más cómodo y ostentoso viajando con frecuencia tanto con su hija Leticia y sus nietas como con su pareja Marcus Blander. Fijaros cómo ha cambiado la historia, ¿no? Al final ahí sí que es verdad que vemos reflejada la economía. Evidentemente es lo que os digo, ¿no? Yo lo veo lógico que... Hasta aquí lo veo lógico, es decir, que la Reina Leticia ayuda económicamente a su madre porque no está bien o porque le da la gana de ayudarla. Yo eso no lo voy a criticar, yo es que es lo mismo que lo haría yo, ¿no? Ahora bien, que se aproveche para liberarse de multa y otro tipo de cuestiones. Es una ciudadana más. Si has cometido una infracción, tienes que pagarla, al igual que le nos pasa al resto, ¿no? Bueno, la vida de Paloma ha cambiado drásticamente gracias a su conexión con la realeza. Paloma Rocasolano no duda en aprovecharse de su posición como madre de la reina. Durante años, por ejemplo, se ha aprovechado de algunos de los servicios de zarzuela como el de lavandería o el de cocina. Aquí lo veo... Incluso hasta esto lo veo normal. Hasta esto lo veo normal. Al final, bueno, si tiene que aprovechar un poco ahí la coyuntura, hasta aquí lo puedo ver normal. Al final es la madre de... Oye, mamá, toma... Oye, hija, intenta que me laves la ropa, ¿no? Que no tampoco, que está feo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo puedo ver medianamente normal. Al final es una persona de la familia y lo puedo ver medianamente normal. Y fijaros que yo también pago mis impuestos para que ella lo tenga. Pero bueno, hasta aquí lo puedo ver medianamente normal. Pero como título aquí, para librarse de las multas... Hombre, ya eso no lo veo, ¿no? Bueno, Jaime Peñafiel cuenta que Paloma solía decir Soy la madre de Leticia para evitar sanciones y conseguir beneficio, lo que eventualmente provocó el enojo de su hija. Leticia molesta por el abuso de su nombre y posición. Le habría prohibido a su madre seguir utilizando esa frase. Fijaros que al final, si esto se hubiera dado a la luz, que sí, que esto lo ha comentado Jaime Peñafiel, habrá quien le crea, habrá quien no. Pero si esto hubiera abierto un telediario, que no va a ser, pues no van a hablar de esto, pero en algún programa del Cotillo o algo sería terrible, ¿no? Ese despotismo, ¿no? De, oye, que yo soy... Bueno, le pasaba también a Piqué, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Porque soy yo? ¿Porque soy yo? Tú ni eres tú. Y si vas a 160, te tengo que parar, ¿no, chiquillo? En fin, el libro de Jaime Peñafiel también relata un incidente del pasado en el que Paloma fue expulsado en un examen de historia por copiar y en un acto de desesperación trató de usar su relación. Esto también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? No podéis hacer nada porque soy la madre de Leticia, un poco en plan despota, ¿no? Y bueno, vamos con ese regalo secreto del rey Felipe Iza, la reina Leticia, y que hemos visto en su último viaje. Y es que se trataría de una blusa. La reina Leticia lució en Guatemala una blusa blanca de la que ahora hemos conocido su origen una tarde de compra de su marido. Bueno, pues parece ser que sería esta blusa, que es transpirable, que le venía muy bien porque hace mucho bochorno a donde ella iba. Perdón, que no está encuadrado ahí. Que además se le ve con el calzado cómodo, como veis ahí, ¿vale? Se la ve incluso incómoda bajando con la mano en la pierna. Como sabéis, pues bueno, sigue sufriendo ese problema del golpe del pie, más el neuroma de Morton. Y entre las dos cosas, pues imaginaros, ¿no? Bueno, sabiendo que la blusa es un regalo del rey Felipe, no tenemos más remedio que hablar de esta prenda que, como decimos, el monarca adquirió en esa tarde de compras por el centro de Madrid hace unas semanas. Conoce bien los gustos de su esposa y las características de esta camisa. La hacen perfecta para estar metida durante muchas horas en una maleta o directamente puesta. No solo no necesita plancha, sino que su tela tiene una nanotecnología que neutraliza el olor corporal y reduce las marcas de sudor. Además seca rápido y tiene más durabilidad y resistencia, por lo que requiere menos cuidado. ¿Vale? O sea que, ojalá, esta sea la ropa del futuro, la podamos tener todos por un módico precio. Una prenda que va muy acorde con ese look de trabajo que la reina Leticia lleva cuando realiza viajes de cooperación, que siempre va una especie de camisa o de polito y la chaquetilla por encima por si tiene que guardar el móvil o llevar cualquier cosa que tenga que necesitar en el momento, ¿no? Pañuelitos o lo que sea, ¿no? En fin, por lo que tenía claro el Rey Felipe que le podría comprar. Parece ser, según la web, que esta blusa costaría unos 85 euros, es lo que os digo. Claro, para tener una prenda de este calibre con esa tecnología de última hora y tal, pues entiendo que tiene que ser cara. O sea que esto se ponga de moda actualidad y cada vez se venda más hará que la competencia pues baje el precio. Pero en un principio 85 euros por una simple camisa blanca, un polo blanco, uff, se me hace un pelín caro, no sé, al menos para mi bolsillo, ¿no? Bueno, mi gente, pues aquí tenemos un poco las dos noticias. Hemos hablado un poco de Paloma Rocasolano, cómo aprovecha un poco la situación de beneficio que tiene por ser la madre de la reina y que siempre es un recurso para ella, ya sea con la policía, en un examen o con cualquier persona, decir oye, por si no me has reconocido, yo soy la madre de la reina, ¿no? Hombre, es feo porque además deja en mala situación a la reina Leticia que, bueno, fiaros si esto llegase a oídos de todo. Lo que pasa es que estas cosas se silencian mucho, ¿no? por parte de la prensa. Y bueno, el tema de la blusa, no sé si lo veis bien, lo veis mal, si lo veis caro, si lo veis... Al final lo pagamos entre todos, también os digo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.